Las enfermedades raras afectan a millones de personas en todo el mundo. Han sido decisivas en la historia y han modelado parte de nuestra sociedad actual. Cada vez sabemos más sobre las causas y estamos encontrando formas de curarlas con las técnicas biomédicas más avanzadas. Sin embargo, existen más de 7.000 enfermedades raras diferentes y aún queda mucho camino por recorrer. Acompáñame en la aventura que es la investigación detrás de estas enfermedades raras y otras huérfanas que no tienen cura. Empecemos. La distinesia filial primaria es una enfermedad rara que afecta aproximadamente a una de cada 7.500 personas vivas, aunque como está muy infradiagnosticada, este dato puede variar en los próximos años. Se trata de una enfermedad que mayoritariamente tiene sintomatología pulmonar y lo que se conocen como los defectos de lateralidad, es decir, problemas en la posición de los órganos del cuerpo. Esto se debe a que es una enfermedad sistémica que afecta a todas las células. También se le conoce como el síndrome de Cartagenaire. La distinesia filial primaria es una enfermedad genéticamente heterogénea y generalmente es autosómica recesiva, es decir, que puede estar causada por muchísimos genes distintos, concretamente se conocen más de 50, y que ninguno de estos genes se encuentran los cromosomas sexuales y que han de estar afectadas las dos copias para que se produzca la enfermedad. Hay tres genes que son la excepción a esta regla. Dos genes del cromosoma X, que son RPGC y OFD1, y también otro gen conocido como PIH1D3. Sin embargo, la genética solo explica unas dos terceras partes de los casos, es decir, que todavía existen un montón de genes que se desconocen y que están implicados. Pero bueno, este conocimiento ha avanzado muchísimo en los últimos años y se espera que con las nuevas técnicas de diagnóstico, que hablaremos después, avance todavía más. El caso, cualquiera de estos genes que conocemos, o los que no, están relacionados con los cilios. Y os preguntaréis, ¿qué son los cilios? Los cilios son unas pequeñas estructuras que tienen algunas células que parecen como pelitos. Aquí os dejo algunas fotos para que los veáis. Estos cilios están por todas partes y hay de dos tipos, los cilios primarios o inmótiles, hilos mótiles. Los cilios primarios son utilizados mayoritariamente por las células como unas especies de antenas para sentir lo que tienen alrededor. Y los cilios secundarios, sin embargo, son un poco diferentes, ya que contienen una estructura central que permite su movimiento. Se encuentran en muchas zonas del cuerpo, en el tracto respiratorio, en el tracto vaginal, en los esprematozoides, en el oído, en el cerebro y durante la formación del embrión, aunque estos son un poco distintos. El caso, los cilios se mueven así, como si fueran un pequeño latiguillo. Este movimiento, combinado con cientos de cilios, crea una fuerza que actúa como una cinta transportadora. En el aparato respiratorio, esta fuerza es la que permite que salgan las mucosidades del interior de los pulmones hacia la garganta, para que así nos las podamos tragar y destruir todas las partículas de polvo y bacterias y virus que hemos respirado. Los cilios de la formación del embrión, como he dicho antes, son un poco diferentes, ya que no tienen la estructura central y, por tanto, se mueven como si fueran un pequeño motorcito. Estos cilios generan corrientes que son las que les dicen al cuerpo qué lado es la derecha y cuál es la izquierda. Por tanto, si los cilios no se mueven, pueden pasar dos cosas. La primera, que las mucosas no puedan salir del interior de los pulmones, y la segunda, que cuando el cuerpo se esté formando no sepa qué lado es la derecha y cuál es la izquierda. Y justo ahí están los dos problemas principales asociados a la discinesia ciliar primaria. Los síntomas principales de la discinesia ciliar primaria son las estasis de las mucosas respiratorias, es decir, que las mucosidades se quedan paradas, y claro, recordemos que estas mucosidades tienen todas las partículas que respiramos dentro, incluidas bacterias y virus. Por ello, las infecciones pulmonares son muy frecuentes y son las complicaciones por las que se suele acabar diagnosticando la discinesia ciliar primaria. Además, el síntoma más característico de la discinesia es que existe un 50% de posibilidades de tener un situs inversus totalis, que es que los pacientes están en espejo. Por tanto, su corazón está a la derecha, el hígado está a la izquierda, y si son diestros, su mano dominante será a la izquierda. Esto no suele suponer un problema mientras todo el cuerpo esté del revés, pero si existe un solo órgano afectado, entonces sí que puede complicarse porque el cuerpo no está preparado para ello. Respecto a los tratamientos, como se trata de una enfermedad genética y están todas las células del cuerpo afectadas, no existe tratamiento que la cure por completo. Pero siguiendo ciertas pautas, se puede tener una alta calidad de vida. Lo más importante es siempre que un neumólogo, un pediatra o el médico de familia lleve un seguimiento de la enfermedad, y sobre todo la fisioterapia respiratoria, que ayuda a sacar las mucosidades. En caso de que haya muchísima complicación pulmonar, se puede necesitar un trasplante de pulmón, y aunque esto en sí es malo, una vez se produzca dicho trasplante, el pulmón trasplantado no desarrollará la enfermedad por lo que hemos dicho, porque es una enfermedad genética. Además, hay investigaciones que tratan de corregir las mutaciones genéticas, y se ha conseguido en cultivos celulares que células que no podían mover los cilios ahora empiecen a hacerlo. Lo que tenemos que conseguir ahora es introducir eso dentro del cuerpo, y si se consiguen modificar, aunque sea un 20% de las células del pulmón, ya sería suficiente para que las mucosidades saliesen. Me gustaría aclarar que estos síntomas son los más comunes, pero puede haber otros problemas relacionados con la distinesia ciliar primaria, ya que, como hemos dicho, se trata de una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. Dependiendo del gen que esté afectado, puede causar problemas de oído o incluso de visión, porque los conos y los bastones que nos permiten ver son cilios modificados. Por eso el diagnóstico también es muy complicado, pero con las nuevas tecnologías genéticas como la secuenciación de exoma o la del genoma completo, esperamos aprender mucho más. Pero ¿cómo es vivir con la enfermedad? Afortunadamente tenemos a una invitada de lujo que nos lo va a contar, Trini López, que es la presidenta de la Asociación de Distinesia Ciliar Primaria de España. Hemos venido hasta Murcia para conocer más sobre la distinesia ciliar primaria. Para ello tenemos aquí a Trini López, que es madre de dos hijos con distinesia y además presidenta de la Asociación de Distinesia Ciliar Primaria de España. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias, Trini. Y me gustaría preguntarte cómo es convivir con esta enfermedad. Pues, en primer lugar, Daniel, agradecerte que hayas venido. Para nosotros, las familias que convivimos con la distinesia ciliar primaria, es muy importante que nos ayudes a dar difusión al nombre de nuestra patología. Y con respecto a convivir con la distinesia ciliar primaria, DCP, que decimos, para acortar, o síndrome de Cartagener también, pues es una cuestión que se vive por fases. No hay una sola manera de convivir porque la enfermedad va evolucionando y pasando por unas fases conforme crecen las personas afectadas. Al principio, cuando nacen, es una fase dura. La mayoría ingresan. Se sepa o no se sepa el diagnóstico porque tarda en saberse el diagnóstico. Imagino que eso es una parte bastante dura, ¿no? El no saber lo que pasa. Es muy duro porque un porcentaje muy alto, estamos hablando a lo mejor de un 80%, ingresan en neonatos y a veces en la UCI. Y esos primeros años son duros. Duros porque hay mucha reincidencia en los ingresos. Y esa parte es dura porque además tienes que aterrizar en una enfermedad que muchas veces en los inicios no está diagnosticada y vivir en esa incertidumbre y como además por fuera no se ve ningún tipo de patología, es una disfunción orgánica, ¿no? Vives cierta incomprensión, cierta incomprensión y es duro. Ya imagino, claro. Después, cuando se entra en una fase más llana, en la que la patología, entre comillas, se relaja. Va deteriorando los pulmones, pero más lentamente. Es menos florida, tienen menos recaídas y ahí se puede llevar un poco mejor. No obstante, nunca llevas una vida exactamente normal o parecida a la normalidad, ¿no? Nunca llevas una vida así. Pero de nuevo, el no tener una disfunción que sea visual para todos, crea una sensación difícil. Difícil. Difícil porque... Por la incomprensión, ¿no? Claro, claro. Por la incomprensión. Y nunca llegamos, podemos llegar a tener una vida realmente normal. Estamos muy condicionados por muchísimas cosas y ya en tiempos de pandemia, pues no te cuento. Pero bueno, la parte de en medio, bien. Lo llaman el periodo cenicienta de la patología, ¿no? Y después ya, los veintitantos largos o treinta, empieza de nuevo un poco un deterioro un pelín más rápido. Más acusado que... Y ahí hay bastantes problemas para conciliar vida laboral y... Y patología porque hay mucha carga terapéutica. Hay dos veces al día, hay que hacer la fisioterapia respiratoria y después muchas fiebres. Es difícil de compatibilizar. Imagino. Así, por hacernos una idea, ¿cuántas veces has ido al hospital este año? Por el... Bueno... ¿O has tenido que ir a sesiones de terapia? A ver, a sesiones de terapia, pues a lo mejor vamos una vez al mes de fisioterapia. Un poco para actualizar las técnicas. En realidad ya somos verdaderos expertos porque todas las mamás y los papás y los pacientes con DCP hacen fisioterapia todos los días. Entonces ya somos expertos, pero siempre hay que actualizar las técnicas. Así que vamos, pues, una vez al mes. Y normalmente aquí es cuando os cuento yo cómo podéis colaborar con la asociación. Pero vamos a por el segundo vídeo, que esto no ha acabado aquí. Estamos de vuelta con Trini para hablar sobre la Asociación de Distinesia Ciliar Primaria España y me gustaría preguntarte, Trini, ¿qué puede aportar la Asociación de Distinesia Ciliar Primaria a los pacientes de esta enfermedad? Pues, Daniel, para nosotros la asociación ha supuesto muchísimo. Un punto de inflexión muy grande en la vida de cualquier paciente con DCP, porque previamente no existía ninguna en España, ninguna. Sí que existía y existe una asociación de ciliopatías, porque la distinesia es una ciliopatía, como ya sabemos, pero no una específicamente para la distinesia ciliar primaria. Así que para nosotros ha sido fundamental la creación, ha sido una alegría, una alegría porque nos hemos encontrado. Y encontrarnos y no vivir solos y aislados, una felicidad, es una felicidad. Es lo que nos comentabas anteriormente, ¿no? La sensación de estar como desamparado y solo, que al crear la asociación y ver que hay más personas que sufren de esta ciliopatía, pues sabes que no estás solo. Y la sensación del acompañamiento es muy importante en estos casos. Pues muchísimas gracias por tu testimonio. Y te quería preguntar también, ¿qué hacéis en la asociación? Que la tenéis montada desde hace muy poco, además, ¿no? Sí. Bueno, la idea de la asociación está desde hace muchísimo tiempo, desde el 2017, en el último ingreso que tuvo mi hija, decidí, que era el número decimosegundo que tuvo mi hija. Salí de ese ingreso y dije, hay que intentar hacer algo más. Y lo primero era encontrarnos, ¿no? Las personas con discinesia. Fueron muchos años hasta que se pudo crear, en el 2019 oficialmente, pero hasta enero del 2020, en realidad, no empezamos como una estructura funcional, ¿no? Llevar la asociación es difícil, es difícil porque hay que aprender muchísimas cosas de gestión de administración, pero estamos muy contentos porque desde la asociación apoyamos, lo primero es el apoyo y el acompañamiento a las familias, a las personas que están en búsqueda, en búsqueda del diagnóstico. Estar en el limbo diagnóstico es casi peor que tener un diagnóstico, siempre depende del diagnóstico, pero en nuestro caso es peor. Entonces, lo primero es acompañar, acompañar a las familias en vías de diagnóstico y a las recién diagnosticadas, porque el efecto espejo que producimos cuando se ponen en contacto con nosotros es muy bueno, ¿no? Claro. Cuando a las familias se les cae el mundo encima ante una palabra así tan rara como distinerse a ciliar primaria, que apenas saben pronunciar y ven que al otro lado de la asociación hay familias que conviven con esa realidad más o menos bien, pues se tranquilizan. Entonces, eso es lo primero, acompañar y apoyar. En segundo lugar, también mediamos. Mediamos con las instituciones que a día de hoy llevan el diagnóstico en España, que son dos, son las unidades de referencia en diagnóstico que tenemos en España. Una está en el Hospital de la Fe de Valencia, bueno, también mitad en la Fe de Valencia, mitad en el clínico y la otra está en el Hospital Valdebrón. Y mediamos con ambas para ir derivando pacientes y poder diagnosticar. O sea que somos también como un ente mediador. Por supuesto, promovemos muchísimo la investigación a todos los niveles. A nivel clínico, de mejoras en los tratamientos y a nivel base si podemos. Ese es nuestro gran reto, como tú sabes, Daniel, poder apoyar esa investigación. E intentamos que los pacientes se incorporen a las investigaciones que hay en curso a nivel europeo y a nivel nacional. Eso es muy importante, por supuesto, para seguir avanzando y conseguir nuevos tratamientos. Es una labor increíble la que hacéis desde estas asociaciones y los que somos científicos, de verdad, os lo agradecemos muchísimo lo que os movéis y lo que os implicáis también con todo este tipo de investigaciones. Así que, en primer lugar, me gustaría darte las gracias por ello. Y entonces, Trini, todo esto que me has nombrado, ¿cómo lo organizáis? ¿Qué actividades tenéis en concreto para poder hacer esta unión de todos los pacientes o para poder promocionar la existencia de esta enfermedad? ¿Para poder mostrarla al mundo? ¿Cómo lo hacéis desde la asociación? Pues es muy interesante. Es un reto. Es un reto porque la asociación es de muy reciente creación. Entonces, ahora mismo todo nos queda grande, pero a la par que grande también nos ilusiona. Así que estamos empezando a elaborar un plan estratégico. Un plan estratégico para que realmente lo que hagamos vaya en absoluta sintonía con nuestros objetivos y nuestros fines y sea algo eficiente. Eficiente, o sea, que consigamos los objetivos, pero sin desgastarnos, porque todo esto lo hacemos de la manera más alturista del mundo. Y encima somos mamás y papás de pacientes, de personitas que se ponen muchas veces malos y malas, o pacientes. Entonces, esto lo sacamos de tiempo que casi inventamos. Bueno, pues en ese tiempo que casi inventamos, estamos haciendo un plan y dentro de ese plan tenemos actividades como realizar webinars formativos en las distintas áreas que nos afectan. Por ejemplo, recientemente hemos hecho un webinar sobre la afectación neumológica que tiene nuestra patología. En breve haremos uno sobre la afectación a nivel otorrino. Posteriormente haremos otro webinar sobre la discapacidad, porque es algo que nos afecta muchísimo a nivel funcional y a nivel laboral. Y por supuesto, eso como atención más directa, además de ofrecer fisioterapia respiratoria teleasistida. No tenemos directa, salvo en el ámbito de Murcia, puesto que nuestra fisioterapeuta está aquí, ahí la atención sí es directa, pero con el resto de España es una teleasistencia. Eso como atención directa y después a la hora de promocionar la investigación, pues tenemos pensadas algunas ideas muy bonitas, como hacer marchas de 5 kilómetros, carreras de 5 kilómetros cortitas, para que se pueda incorporar toda la comunidad de DCPs. No todo el mundo puede correr más de 5 kilómetros. Claro, imagino. Recordemos que es una afectación pulmonar. Efectivamente, aunque el ejercicio físico es una de nuestras terapias y por eso también potenciarla, porque es una de nuestras terapias, pero igualmente creemos que estas carreras de corte popular darían difusión y también recaudación para apoyar la investigación. Además, tenemos una idea muy bonita que tú conoces, Daniel, y que personalmente creo que es muy simbólica y eso tendría su peso en la comunicación, de hacer una carrera en la que convivamos si lleguemos juntos a meta el tridente, que toda patología tiene que tener clara para poder avanzar, que es unir a los pacientes, llegar juntos a meta un paciente o una mamá o un papá de pacientes, un clínico o una clínica y un investigador o una investigadora. En este caso, bueno, nos encantaría que atravesaras la meta con nosotros, en concreto conmigo, que tengo un esguince, pero me estoy preparando para atravesar la meta y llegar en tus mismos tiempos. Uf, yo intentaré, hace muchísimo tiempo que no corro, pero de verdad que lo intentaré y nada, y ahí estaremos cruzando la meta juntos, por supuesto, por esta enfermedad. Porque creo que es muy simbólico, es muy simbólico. Y de clínica ya tenemos fichada a la doctora Sandra Rovira Amigo, del Valdebron, y se trata de llegar juntos a la meta y simbolizar que este camino, si lo hacemos juntos, llegaremos mucho más lejos. Pues sí, desde luego, es muy, muy, muy importante lo que has dicho del tridente y yo creo que es una forma maravillosa y muy simbólica de poder juntarnos a todos y crear algo que puede ser tan bonito. Muchísimas gracias, de verdad, por toda esta explicación maravillosa que nos has dado de cómo funciona toda la asociación y de este proyecto que me has propuesto. Ya lo tengo que decir a los espectadores que ya lo conocía de antes porque me lo ha estado nombrando y la verdad es que me apetece muchísimo hacerlo, así un poco en confianza os lo digo. Así que, que nada, muchísimas gracias Trini y espero de verdad cruzar la meta contigo cuando organicemos esta carrera. Me gustaría decir que este vídeo ha sido posible gracias a todos vosotros y, sobre todo, a la Asociación de Distrinencia Ciliar Primaria de España, que ha sido maravillosa. Tuve el honor de hacer una charla para su primer congreso explicando esto que os he podido contar en el vídeo anterior de una forma un poco más extensa. Y, de verdad, el interés que le ponen las personas afectadas por conocer más sobre su enfermedad es increíble y toda una inspiración para seguir divulgando de un tema tan crítico como son las enfermedades raras. Muchísimas gracias, de verdad, por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Hola, aquí el Dani de Edición. Nada, simplemente deciros que se me ha olvidado comentar que todos los recursos los tenéis aquí en la descripción y que, por supuesto, cualquier cosita que queráis contactar con la Asociación de Distrinencia Ciliar Primaria también tenéis el enlace bajo y que ellos tienen muchísimos recursos en su página web y que, bueno, que son increíbles. De hecho, bueno, os he comentado anteriormente que estuve dando una charla con ellos y tengo que decir que me dieron este premio que tengo aquí guardadito, siempre cerca al corazón porque, joder, son gente maravillosa. Y nada, por mi parte ya está. Decir que ha sido un vídeo que me ha costado muchísimo sacar por temas personales, estoy acabando la tesis, he empezado varios trabajos, entonces tengo poco tiempo para hacer vídeos. Pero bueno, a ver si consigo en algún momento cogerle el ritmo a esto. Y nada, os espero en el próximo vídeo, que puede ser dentro de un mes o puede ser dentro de un año. Chao.